¡Hola chicas! ¿Qué tal están? Bienvenidas una vez más. Hoy traigo más ideas de la web para tu cabello, así que no dudes en suscribirte y de paso compartir y darle like si te gustó. Este video es exclusivo para mujeres que tienen 40 años, ya que veremos una galería de imágenes donde nos presentan algunas propuestas de cortes que son los que mejor te van a ti. Te voy a mencionar algunos de los nombres que encontrarás en este video y encontrarás las medias melenas, los flequillos o las capas se convierten en uno de los estilos más aliados y a la vez favorecedores para mujeres de 40 años. Si tú piensas cortar tu cabello y estás en esta edad, tienes que tener en cuenta elegir un corte que sea jovial y a la vez femenino. Aquí las opciones que les estoy presentando son cortes muy lindos y a la vez fácil de manejar que te harán sentir muy cómoda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!